Los aficionados a los juegos electrónicos en computadora o celular tienen dentro de pocos días su propio torneo. Este domingo 13 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Coliseo Los Canelos de Macas. Los organizadores son Darwin Cinchi, Patricio Cando y Fernando Coveña, integrantes del grupo eSport. Los organizadores de los eSport damos a conocer que ya tenemos fecha para la segunda edición de Jungle Game Fest, que será el día domingo 13 de agosto en el Coliseo Los Canelos. Nos da el grato honor invitarles a todos los amantes de los videojuegos y público en general, a la ciudadanía entera, que pueden acercarse a ese gran evento. Tendremos varios juegos en comunes como es el FIFA, Free Fire, Dota, Joe Smith, Guitar Hero, Futbolín, juegos didácticos para los pequeños de la casa. Entonces quedan totalmente invitados. Queremos invitarles igualmente por parte de la organización a que sean partícipes de estos videojuegos, lo que vamos a tener el día domingo 13 de agosto. La dinámica de eso consiste en hacer a la gente competir y hacer que ganen algunos premios para los cuales hemos nosotros gestionado. Y sean ustedes acreedores y sean parte de esa comunidad que estamos formando, que son los videojuegos y los eSport acá en Morona, Santiago. Así que no se pierdan la oportunidad de ser partícipes, vengan acá en familia con sus hijos, con su novia, con su esposa, con sus padres y sean parte de esa comunidad de los eSport. Quiero agradecer a Expresa Temorona Santiago que nos ha dado la apertura para presentar este mega evento que estamos organizando. Somos un grupo de tres jóvenes. Estamos con un sueño de llevar a lo más grande el tema de los eSports, tanto en la ciudad de Macas como en un futuro a nivel nacional. Hoy en día los eSports son una industria que mueve mucho dinero, una industria que hoy en día se ha convertido en deportes electrónicos. Así que es algo que tiene mucho futuro y por eso queremos quizás dar la oportunidad a jóvenes que tienen talento, pero que ya que no tienen las oportunidades no se han dado a conocer. También quiero agradecer a nuestros auspiciantes que están ya con nosotros, como lo es Cable Mágico y el municipio de Morona, Santiago. También quiero agradecerles por su apoyo e igualmente invitar a la gente que quiere sumarse con sus empresas, con sus negocios a apoyarnos en este evento que realmente es complicado hacerlo sin la ayuda de estos auspiciantes. Eso y invitarles del día 13 de agosto que cae domingo desde las 9 de la mañana que venga con su familia, con sus amigos, con su novia a pasar un lindo momento. Si es que usted es gamer a participar en cada uno de los videojuegos que vamos a tener ese día, los torneos van a tener premios en cada juego y también va a haber partes didácticas como lo es el futbolín, lo es la zona creativa donde van a poder estar con sus niños, haciéndoles aprender a pintar, a dibujar, a entretenerse. Entonces vengan a que compartan con nosotros, están cordialmente invitados. También queremos hacerle acorde a la invitación a los vecinos cantones que son acá de Macas a que se unan a este evento, igualmente que las provincias vecinas, que sean partícipes de esta organización que estamos haciendo nosotros, porque en la primera edición ya tuvimos la presencia de cantones que son de Sucúa, de Logroño y también hubo unos chicos que fue el campeón del torneo de fútbol que vino de Río Bamba. Así que hacemos la invitación porque sabemos que en Río Bamba hay gran talento, hay competencia. Así que vengan acá a Macas el domingo 13 y aquí estamos nosotros por parte de Jungle Gamer Fest para darlo todo lo mejor de nosotros. Así que ya saben. Te esperamos en la segunda edición de Jungle Gamer Fest.